Telefónica y Movistar Team presentaron con orgullo a los 27 ciclistas que conforman la plantilla oficial de la temporada 2016 y quienes tendrán como reto superar los logros de años pasados. La presentación que tuvo sede en Madrid sirvió para hacer un balance y recorrer los grandes momentos vividos desde febrero del 2011. Tres triunfos consecutivos en la clasificación mundial World Tour y podio de giro, tour y vuelta, son los más resaltantes que hasta la fecha se han conseguido. El equipo de ciclistas suma casi 150 victorias en cuatro continentes y un millón y medio de kilómetros recorridos en competición durante las últimas cinco campañas, lo que ha hecho que Movistar Team se mantenga como referencia a nivel internacional. Asimismo en la ceremonia se hizo mención del equipo de 30 colaboradores y casi 40 profesionales quienes dan su apoyo y soporte al grupo de ciclistas. También se presentó a los nuevos rostros el equipo como Nelson Olveira, triple campeón de Portugal contra el reloj, Dani Moreno, uno de los mejores especialistas de clásica de pelotón, el colombiano Carlos Betancourt, mejor joven del giro en el 2013, y los debutantes en la máxima categoría Jorge Arcas y Antonio Pedrero, ciclistas completos de gran nivel en montaña. Es así que Telefónica seguirá apoyando el ciclismo profesional y el amateur, promocionando carreras populares con el objetivo de pasar de tener espectadores a tener cada vez más practicantes de este deporte. ¡Gracias!